Esta tarde una familia de cuatro integrantes murió luego de que un árbol de más de 25 metros de altura cayera sobre el coche en el que viajaban. El accidente ocurrió en la colonia Bosques Echegaray en Naucalpan, Estado de México. Al lugar llegaron bomberos y elementos de protección civil para retirar los cuerpos. Señalaron que el árbol pudo haberse caído por su peso, sus raíces cortas y por el reblandecimiento de la tierra. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.